... Bueno, empiezo. Yo les voy a contar un poco el proyecto de estudiantes que tenemos con una compañera que se llama Josefina y el proyecto de extensión se llama Con Cuerpo Siente que es aprobado por la CSEAM que es la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio también es aprobado, financiado y bueno, dicho proyecto comenzó en marzo y finalizó ahora esta primera semana de diciembre bueno, primero contarles un poco de qué se trata el proyecto que son, tomamos, bueno, el nombre es Con Cuerpo Siente tomamos como pilar bastantes frases con cuerpo siente, con siente, con el cuerpo, cuerpo siente ya que creemos que los talleres y las prácticas tienen como un pilar importante o nos parece a nosotros la conciencia del cuerpo, del propio y de los demás bueno, el proyecto se hizo acá en Licef el primer semestre tuvimos este espacio que ahí tuvimos, acá, este salón tuvimos muchos problemas y uno de los docentes nos ayudó mucho con el tema del enmarque del espacio y bueno, está, podernos organizar y el segundo semestre estuvimos un poco más organizadas ya que pudimos obtener el salón de los espejos que es arriba y bueno, está algunas de las prácticas que fuimos haciendo en el correr del año fueron circo, que incluimos telas, malabares expresión corporal, música talleres recreativos está, entre otros bueno nada, también contarles que el proyecto en realidad no fue solo mío y de José de José y mío sino también de otro grupo de estudiantes que está, no a lo largo ya cuando arrancamos ya no estaban participando con nosotros entonces está como que los hicimos nosotras dos y después, no sé voy a decir que nos dijeron por mail tres puntos ya los digo rápido más o menos está, que desde los tres ejes planteamos que en cuanto al impacto realizamos una difusión en las escuelas en los centros culturales y en las en las casas de todo de acá de los asentamientos y y en los complejos y todos los sábados que llevábamos teníamos que ir a buscar a los burices porque no no venían al taller solo el primero que vinieron y después ya no vinieron más entonces teníamos destinada la media hora del taller a buscar a los burices después el otro eran los obstáculos que teníamos y acá un poco planteamos en cuanto a la extensión comunidad del ISEF que nos sentimos un poco abandonadas por distintas cosas no gracias en cuanto a información a consejos a la a la difusión estoy leyendo para no olvidarme nada no sé sentimos que por ser estudiantes y un equipo reducido no tuvimos tanto el acompañamiento de la unidad de extensión y está esto es desde que arrancamos hasta ahora que finalizamos que está como que nos sentimos un poco solas ya además del grupo también de la extensión y bueno después en cuanto a los niños sentimos que estaban recopados interesados con los talleres como era bien amplio y todos los sábados nos brindábamos los mismos talleres a veces nos preguntaban que íbamos a hacer y está íbamos viendo con ellos también lo que les interesaba y bueno está también que al no al no venir ellos teníamos que ir a buscarlos nosotros entonces veíamos como que habían padres que estaban interesados y nos querían acompañar y nos preguntaban qué íbamos a hacer y otros como que no sin interés lo dejaban venir y bueno el último punto ya termino nada contarles que fue para nosotros a pesar de que estábamos solas en cuanto a la experiencia en sí misma en el territorio fue una experiencia magnífica y enriquecedora de aprendizajes en todo sentido logramos dificultades individuales y grupales y bueno también nos permitió buscar herramientas y alternativas en los espacios con los chiquilines y en el barrio también y bueno también que sentimos un nivel este año como que crecimos a nivel académico humano y laboral ya que nos la experiencia en sí misma nos permitió poder no sé lograr estrategias de comunicación con los gurises y entre nosotras también con mi compañera creo que eso aplausos aplausos